Las elecciones fueron masivas, una concurrencia masiva de que hubo incidentes solamente en algunos puntos aislados y de que toda la prensa nacional en el día de hoy, incluso la propia Junta Central Electoral, señala claramente como un hecho muy positivo de que hayan sido elecciones internas armónicas y así lo van a hacer ahora también este fin de semana, sábado. Hemos observado como en este caso la institucionalidad ha funcionado, hemos visto con mucha satisfacción el grado de acompañamiento de la Junta Central Electoral que en este caso con el partido de la liberación democrática de Dominicana, pues han liberado. Tengo que decirles que hemos observado un proceso en donde ha predominado el orden, la participación y la civilidad. Refleja el nivel de madurez que ha alcanzado el sistema de partidos en la República Dominicana y el partido de la liberación dominicana es uno de sus componentes. De igual manera también pone en evidencia la importancia que ha tenido que la Cámara Administrativa se involucre en los procesos de supervisión y fiscalización de los eventos internos.